En el video anterior yo canté una letanía que dice así Escúchame tú mi hermano, trátame como un animal, no me trates como humano, al humano lo trata muy mal Esa décima es una ironía, ¿qué es una ironía? Un dicho, un texto donde uno quiere decir lo contrario de lo que dice Uno quiere hacerse oír y dice lo contrario, se llama ironía Lo que las abuelas dicen, ese indirecto es para mí, ese no es conmigo, ese verso no es para mí, desde lejos lo conocí Lo que son las indirectas, decir las cosas no directamente, para que la persona entienda cómo es, eso es la ironía Para hacer una ironía, lo digo con sensatez, al revés yo lo diría Para que entienda cómo es que es Digo todo al revés, para que entienda cómo es que es Escuchen este verso que es irónico Una hermanita mía que le gustaba estudiar Preguntó el primer día, ¿cuándo es que es el carnaval? ¿Qué niña tan estudiosa? Caramba, Dios mío, qué cosa Les informo que hay de toda clase de letanías Hay letanías de elogio, uno coge a una persona y la elogia Coge a una candidata y la elogia a uno Pero el elogio debe tener algo de gracia Decir algo por decirlo no tiene sentido Miren esta letanía que es de elogio, dice así Recomiendo a Luis Salgado en la Loma del Vietnam Ahora que ha rebajado, que aproveche el carnaval Miren la gracia, es un consejo, un elogio Pero ahí lleva la gracia, ahora que ha rebajado, que aproveche Y le digo a Ñaña Costa Que si está arrugado, no importa Un saludo a Peyo López Y otro para el Pitera Que disfruten esa noche La noche corozalera Una letanía de invitación a un evento Una noche de alegría De creación y fantasía Que Dios va con los vea Reina el bien y nunca el mal Jueguen limpios sin pelea Respetemos el carnaval A portarme muy bien yo voy Porque estamos de rumba hoy Se valió del carnaval Esto nadie lo detiene No lo voy a olvidar Regreso el año que viene Todo el año te recordamos Y firme aquí te esperamos Entonces hay toda clase de letanías Hay que tener gracia para hacerlo Una anécdota Le dijo el psicólogo al paciente Cómase una sola comida en la tarde Entonces la persona no desayunaba No almorzaba Pero en la tarde se comía tres Y dice la letanía El hijo del carnaval No almuerza ni desayuna Pero cuando va a cenar Todas tres se las arruma Una letanía Se aprende a hacer A través del tiempo Hay que adquirir experiencia Yo empecé en Barranquilla Cuando estudiaba Escuchando las letanías Del Atlántico Tomé como modelo a Mingo Martínez Ya desaparecido Yo escuchaba a Mingo Martínez Y aprendí la gracia de él Tengo más o menos la gracia de él Claro que uno empieza imitando Y luego uno va creando su propio estilo También canto décimas Que es un texto más extenso Quiero ver la nueva aurora Con un nuevo sol radiante Para que el mochuelo cante Y el galán nos dé la hora Cuando uno se enamora De las cosas más sentidas Las esperanzas perdidas En este mundo insensible Entonces se hacen posibles Cuando uno aprecia la vida ¡Guejeje!